Detlef Camper Lifestyle 560 SK Está perfecta Vamos a entrar dentro Dos literas, bueno es la distribución tres ambientes Los acabados son en piel, bueno como el Sky Un gran comedor en forma de U La parte de la cocina, el frigorífico, la calificación, la puma grande Agua caliente y doble climatización por dos zonas Una gran cama de matrimonio Esto prácticamente puede hacer unos metro y medio, metro sesenta de ancho Y el lagavo tipo suite Tenemos aquí la parte, con esta puerta de aquí la cerraríamos Tenemos lo que es la parte del váter Y el plato de ducha separado con cabina Todos los acabados, los típicos acabados de la... Para poner la televisión, se pone aquí Se puede ver desde la parte del comedor, desde la parte de la habitación de matrimonio Claro, voy a poner una mica grande Un Pioneer Y esto es todo Y esto es todo Y esto es todo